¿Qué tal? Buenas tardes. Tras una larga noche de recuento de los avales, el Partido Socialista ya cuenta con tres candidatos para luchar por la Secretaría General del Partido. Pedro Sánchez, líder en Ucrania, siguen los choques armados a pesar del acuerdo entre Kiev y los prorrusos para extender la tregua hasta el lunes. Tres aspirantes y un solo puesto, el de Secretario General del Partido Socialista. Los avales de Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias ya están en la sede de Ferraz. Han superado el corte de los 9.874 necesarios, pero quien ha cuadruplicado la cifra, Paula del Fraile, buenas tardes, ha sido Pedro Sánchez. Izquierda Unida también se enfrenta a un proceso de renovación. Hoy se reúne su Consejo Político Federal que va a sentar las bases para elegir a su próximo coordinador general. Sobre la mesa, tener primarias abiertas en un momento muy complicado para el partido. Con más votos, sí, en las últimas europeas, pero mirando de reojo el avance de Podemos y con la dimisión de Billy Meyer por el polémico fondo de pensiones del Parlamento Europeo. Además, gana peso. Alberto Garzón. En Barcelona, el Partido Popular ha salido a defender hoy la reforma fiscal aprobada por el Gobierno. El vicesecretario general de la organización, Carlos Floriano, ha destacado que los supuestos se han bajado a quienes más lo necesitan y especialmente a los mileuristas. Bueno, pues esta nueva reforma fiscal contempla ayudas para las familias numerosas. A partir de ahora podrán deducirse 1.200 euros anuales, más si alguno de los hijos, por ejemplo, tiene necesidades especiales. Estas familias aplauden la medida, pero creen que es insuficiente. Reclaman ayudas a la vivienda, a la educación y una rebaja en el IVA de los productos de higiene infantil, como los pañales, que están en el 21%. Vitoria celebra este año ser capital española de la gastronomía y ha puesto en marcha la Semana Grande del Pincho de Alaba. 51 locales se disputan el premio. Se valora de forma especial el uso de productos alaveses, como la patata, la saldañana, el chacolí o la miel del gorbea. El bacalao se ha convertido en el producto estrella.